Música Segundo bloque, división 7, resumen y como les habíamos anticipado está aquí a mi lado Paula De Luque, directora de la película Néstor Kirchner ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches, muchas gracias por venir Gracias a vos Se estrena la película el próximo jueves, ya está, se habló mucho de esta película y llegó el momento ¿Estás nerviosa? ¿Estás contenta? Estoy contenta, estoy con ganas de mostrarla, estoy con muchas ganas de compartirla, estoy contenta ¿Estás contenta? ¿Por qué quisiste hacer esta película? Fue una película de Néstor Kirchner Bueno, la verdad me convocaron, no es que un día me desperté y dije voy a hacer una película sobre Néstor Kirchner Seguro, pero ¿por qué dijiste que sí? Dije que sí porque me pareció un desafío muy grande, porque me parece un personaje muy grande, muy interesante cinematográficamente Poéticamente, porque tiene mucha mística, porque es un personaje muy vigente, muy presente Y la verdad que eso representa, sigue representando un desafío muy grande Es como hacer una construcción de un relato sobre tu propio tiempo, nuestro tiempo, digamos Por muchas cosas, por eso, por quién es Néstor, por su legado Justamente, decís quién es Néstor, digo, ¿se fue modificando tu mirada sobre Néstor Kirchner mientras hacías la película? Sí, se fue modificando mi mirada y se fue modificando en función de mi mirada la película Más que modificando, se fue construyendo una mirada y por ende una película ¿Y qué encontraste de él que no conocías antes de hacerla? Y encontré muchas cosas, la película lo que hace es poner a Néstor en perspectiva histórica No hago una sumatoria de imágenes sobre Néstor Kirchner que pego en una especie de popurrí Relatando algo de su biografía, sino que lo que hago es armar un relato Ahí están las margaritas Armar un relato en el cual Néstor es el emergente de una generación de militantes Que no solamente en la Argentina, sino en un contexto mundial Digamos, la juventud, los jóvenes iban a la cabeza de los cambios Desde mayo del 68, el cordobazo en la Argentina Y bueno, Néstor nace, sale de ahí, de esa generación Y desde ahí, digamos, tomó también su parte más íntima Padre de, marido de, un hombre que ama, también es hijo, también es hermano Y va construyendo su propio mandato y su propia causa política Y bueno, hasta que la pone en marcha y llega a ser presidente también Ahí vemos imágenes del backstage Que no se vieron Néstor, no se habían visto nunca, ¿no es cierto? Esto es el detrás de escena Exactamente, corriendo atrás de cámara De un documental, ¿no? Porque eso también es importante, aunque parezca obvio, aclararlo La película es de género documental No trabajás en ningún momento con ficción No, no hay un actor que haga de Néstor Kirchner, digamos Es un documental, sí ¿Un documental que la música? Muy particular, porque un documental muy particular Porque al mismo tiempo, digamos, sostiene un relato Casi te diría argumental Este, no de documento, ¿no? Digamos, tiene argumento la película Pero está construida con imágenes documentales ¿Qué me decías? Perdón Que la música la hizo Gustavo Santaolalla La música la hizo Gustavo Santaolalla, efectivamente, un gran músico Y también completó todo lo que es la banda sonora y el diseño sonoro Iván Huizobrod Iván Huizobrod, que es un grande del cine Grandísimo, nacional Es sin crecer, ha estado en todo Estuvo... Y tenía 19 años cuando hizo la música Cuando trabaja con Tato Exactamente, cuando trabaja con Tato y tenía 19 años cuando hizo la música de Gatica, de Fabio Y también me hizo la música de Juan Eva el año pasado, es un gran músico, hizo todo el diseño sonoro y compuso también un par de temas para la película Qué bueno, bueno, la verdad que entre Santolalla y Huizobrod Tremendo La música estamos más que cubiertas La música estamos seguros de que está bien Está increíble Es una película, yo me preguntaba, decías esto de contarlo a Néstor Kirchner, su camino, su recorrido hasta la presidencia Es una película para kirchneristas, es una película para cualquiera Te lo me preguntaron mucho Cualquiera, es raro Es una película para todos Ya me lo preguntaron mucho No es una película solamente para kirchneristas Lo cual no quiere decir que no sea para... Es para kirchneristas, también es para gente que no ascribe al kirchnerismo Y también es para gente que para él no le interesa mucho la política También es para gente que hoy todavía... Yo me puse mucho en los zapatos o en la mirada de las nuevas generaciones, de niños Que hoy tienen 10, 11 años y que no tienen muy claro Bueno, ¿quién era Néstor Kirchner? Bueno, esto, ¿no? Y también en los zapatos o en la mirada de un extranjero Que no sabe quién es Néstor Kirchner Y bueno, la película lo cuenta Por eso digo que no es solo para kirchneristas Porque no es una cosa de autobombo Y donde yo doy por sentado o por sabido lo que sabemos algunos Sino que lo explico, digamos, en perspectiva histórica Y también es, si bien Néstor es el gran protagonista de la película Es un modo de hablar de la historia de nuestro país de los últimos 30 años De los 70, 60 y pico, 70 para acá Te iba a preguntar justamente eso ¿Vos crees que si alguien que no sabe, no tiene idea de quién es Néstor Kirchner Ve la película y dice, bueno... Sí, bueno, sabe, sabe de mi punto de vista Sabe de mi punto de vista, pero entiende, digamos No hay preconceptos, cosas que uno... ¿Te enterás? No, no, te enterás ¿Sabes quién es Néstor Kirchner? Por supuesto te enterás de mi punto de vista Esto es importante aclararlo porque no es la película sobre Néstor Kirchner Así es que por supuesto que está mi punto de vista en la película Pero eso no quiere decir que no haya otros puntos de vista también Te voy a preguntar algo que no sé si te lo tengo que preguntar Pero te voy a preguntar igual Pregúntame todo lo que quieras ¿La veo la presidenta ya? No lo sé ¿De verdad no sabés? No, no, te juro que no lo sé Lo ignoro ¿Y qué te genera expectativa? ¿Alguna expectativa particular? La expectativa porque la presidenta es su compañera de vida Porque es una película sobre lo íntimo también Y desde ahí la proyección pública Porque creo haber sido muy respetuosa con la familia Kirchner En términos de no poner la cámara ahí donde fuera O yo pensara que podía molestar y ser invasiva Entonces no lo fui Entonces, bueno, esto, digamos Cuidé mucho eso, digamos El no amarillismo El no decir, bueno, yo estoy haciendo una película Yo sé claramente que esto es solo una película Y que en el caso de Néstor La realidad supera mucho más A las cosas que la ficción O en este caso será un documental Pero digamos a lo que es una película Que finalmente documental o ficción Termina por ser algo que no es del orden de la realidad Es un recorte mío, ¿verdad? Está claro ¿Se estrena el próximo jueves? El próximo jueves En todos los cines 120 salas por decisión Muchas copias, muy bien Muchas copias Por decisión del distribuidor Este... Así que... Bien, muchos la van a poder ver Sí, estoy contenta Y este sábado hay un estreno Una van premier en el Luna Park Este... Sí, hay una van premier Una van premier para los televidentes Es aquella función que se hace siempre antes del estreno Que es para todo el equipo que colaboró Y para invitados especiales Pero en este caso vas a tener... La película tiene 8 minutos 8 minutos de crédito finales Hay más de 500 personas detrás de esta película Yo soy la cabeza visible de un equipo enorme Entonces realmente éramos muchos Y tenemos muchos invitados especiales Por razones obvias Así que la producción empezó a buscar lugares grandes Y se fueron descartando algunos Y fuimos dando con el Luna Park Que era el que reunía condiciones de audio y de imagen Terrible, la van premier vas a tener Y tiene una carga simbólica Porque ahí aparentemente Juan Domingo Perón y Eva Duarte Iniciaron su romance Y porque Néstor dio uno de sus últimos discursos Así que bueno, tiene una carga simbólica también Mucha carga emocional seguramente para el kirchnerismo Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros Que vaya bien la película Gracias, ojalá Por supuesto, seguro que sí